Más ¡Te llamo! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Cuánto le sucia en Cristo! Y entregarle todo a Él Esperar Jesús profeta Jesús está a hacerte bien Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor robaste en mí Siempre en ti, confiar yo quiero Y presunto salta Ahora una vez más diciendo Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor robaste en ti Siempre en ti, confiar yo quiero Y presunto salta a vos Y a tu amor Y a tu amor Y a tu amor ¡Oh! ¡Cuánto le sucia en Cristo! Y entregarle todo a Él Esperar en sus profetas Y en su sonda se lejé Jesucristo de Cristo Y a tu amor robás en mí Siempre en ti confiar Yo quiero Mi presunto Santador Una última vez Jesucristo 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 Y a tu amor robás en mí Y entre ti confiar yo quiero Mi presunto Salvador Aquí está el Espíritu Santo Está aquí para ayudarte Está aquí para consolararte Está aquí para liberararte Si la deja que eres mi Y tu santo te llena, te llena, te llena, te llena Más, 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 más Aquí está en mi vida Y aquí está en mi vida Y aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Re Basa, 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 Basa аш Mas, Basa? Que verbas dirt wayabyn, que verbas dirt libertad Pero de massichte edad que estoy tomando A que estoy llamando, a que estoy llamando, a que estoy llamando ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!